Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, que la carne no se transforma en una cosa que no es, ni el espíritu tampoco. Y Dios es espíritu. Entonces, Él no se transformó en hombre. Como el hermano acaba de afirmar, que Dios tomó forma de hombre, y que cuando tomó forma de hombre, se le conoce como hijo. Y eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia dice, Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. Amén. O sea, ¿por qué van en contra de la Biblia? Sí, yo por eso estoy seguro que, sin lugar a dudas, el cumplimiento de la profecía que dijo el apóstol San Pablo a los corintios, cuando dijo que vendrían tiempos cuando se apartarían el oído de la verdad y se volverían a las fábulas. Entonces, yo siempre he dicho, y lo tengo claro, que el modalismo misitario es una fábula. Es una fábula que han tenido que construir con textos, con cosas que más o menos dan a entender, pero el Señor dijo el que cree en mí como dice la Escritura, no dijo como da a entender la Escritura. Claro que hay personas que defienden la teoría de la suma de tu palabra. Dicen, no, es que la Biblia dice que en la suma de tu palabra hay sabiduría y bueno, todo esto. Entonces, resulta que hacen una suma de un pedacito de un texto con otro pedacito, quieren entender más o menos esto, pero quieren entender más o menos esto otro y van juntando y van haciendo una fábula. Esa suma de la palabra era válida hasta antes de Cristo. Cuando Cristo vino, ya no hablo de suma de palabra. Él dijo, fue el que cree en mí como dice la Escritura. Y San Pedro lo confirma cuando dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya no tenemos que hacer fábula de que por aquí dice una cosa y da a entender algo y por allí dice más o menos otra cosa. Entonces, la junto para ir formando un pensamiento, una fábula. Entonces, no, hay que creer como diga la Escritura. Y la Escritura dice claramente que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él no varía. De que se hizo, era espíritu y se hizo hombre, eso es mentira, eso es totalmente falso y antibíblico. Ahora, Cristo dice que el Padre, Dios, es espíritu. Y Él estaba ya hecho hombre, ya había nacido de María. Así que Él no dijo, yo soy el Padre hecho hombre. Bien, pero también dice que lo que es espíritu, es espíritu. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que ha sido espíritu, espíritu es. O sea, que eso no se transforma en otra cosa. Ahora, hay que decir algo más sobre esto. Me parece muy interesante. Mire, el que toma forma de lo que no es, no es Dios. El que toma forma de lo que no es, es el diablo. Eso lo dice la Biblia. Segunda de Corintios, segunda de Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, el que toma forma de lo que no es Él, es Satanás. Aquí dice el diablo. No es maravilla porque el mismo diablo, aquí dice el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Y miremos esto que dice también la escritura en Isaías 14, 14. Pero antes de pasar ahí, me gustaría leer también el 15, de segunda de Corintios 11. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí. Sus ministros. O sea, que el diablo tiene ministros. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque mire, el diablo se disfraza como ángel de luz. O sea, Dios nunca se disfrazó de hombre. Nunca se hizo hombre, como dice el hermano aquí en el video. Pero el que sí se disfraza de lo que no es, incluso de ángel de luz, es Satanás. Y ahí dicen que aún sus ministros se disfrazan de... Sí, porque dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, o sea, tremendo eso. O sea, que el diablo tiene ministros. Amén. Tiene ministros. Acá hay iglesias que no saben y su pastor es un ministro del diablo. Y el fin de ellos es conforme a sus obras. O sea, conforme... El fin de ellos es conforme a lo que ellos creen que es cierto, a lo que les han enseñado, a lo que ellos piensan que es lo mejor. Pero no es necesariamente conforme a lo que la Biblia dice que es cierto. No. Y si son ministros del diablo, sin que ellos lo sepan, ni sus ovejas, ellos están engañados y están engañando. Entonces, esa gente lo que hace es hacer un trabajo para el diablo sin saberlo y es llevar a la gente a la perdición, porque la gente cree que está en el camino correcto, cree que está en la verdad y lo que va es en pos de una fábula, en este caso como el modalismo o otras fábulas que existen. Amén. Y es por eso que hay que resistirlos cara a cara, porque lo que están haciendo es decondenar. Sí, es muy serio esto.